Los congresistas Héctor Valer, Anlet Echeverría, Carlos Ceballos, Roberto Camiche y Guillermo Bermejo presentaron este viernes la nueva bancada denominada Perú Democrático. El acta presentada por los cinco parlamentarios detalla que sus ideas principales son presentar una nueva constitución, promover iniciativas legislativas estructurales de Estado y recuperar la imagen institucional del Congreso de la República. Asimismo, el documento señala que el vocero titular será Héctor Valer, no obstante el primer vocero alterno lo tiene Carlos Ceballos y el segundo vocero alterno estará a cargo de Anlet Echeverría. Finalmente sostienen que los principios que tendrá la nueva bancada es la participación política, derechos fundamentales, pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de funciones y representación política.